Como era previsible, el toro de la vega 2014 no estuvo exento de polémica en Tordesillas. Antes de que comenzara el torneo, que en principio debía hacerlo a las 11 de la mañana, cerca de 150 antitaurinos se concentraron en uno de los lugares por los que debía pasar el animal. Fue entonces cuando la Guardia Civil procedió a desalojarles a un lugar seguro, lo que no evitó que todo se retrasara media hora. Fue un proceso lento y en el que los vecinos de Tordesillas no dejaron de increpar a los manifestantes. Los incidentes, por desgracia, continuaron cuando el ejido ya había empezado a correr. Y es que hubo una batalla campal entre los dos bandos en los que volaron piedras en ambas direcciones. Además, también hubo un fuego provocado por parte de los antitaurinos que tuvo que ser rápidamente apagado por los bomberos al encontrarse varios coches cerca. Como se confirmaría más tarde desde la subdelegación del gobierno de Valladolid, ya hay detenidas dos personas. Tan solo un capítulo más de la polémica que rodea al Toro de la Vega en Tordesillas. Me llamo Asesina, amiguita.